Llegamos por primera vez a Elka, la casa de Francisco Brines, en el término de Oliva, en un día cálido de febrero de 2020. Nos esperaba el poeta, receptivo y cordial. Llegábamos de la mano de su gran amigo Fernando Delgado. Lo primero que me sorprendió fue su mirada, atenta a todo lo que constituía su entorno inmediato. Unas semanas después contribuía a organizar los espacios para nuestra conversación y nos abría sus recuerdos. La familia es importante porque es donde se aprende a amar. Y se aprende a amar donde uno experimenta ser amado. Ese aprendizaje lo hice en tiempos anteriores a la guerra, pero yo era muy pequeño y apenas tengo recuerdos. Tras el estallido de la guerra civil, cogimos el barco a clamarse. Tengo a mi padre, que era exportador de naranja. Tenía allí casa, oficina y amigos. Tras un breve periodo en Marsella, la familia se traslada a San Sebastián, donde permanece hasta su regreso a Valencia, una vez acabada la guerra. Tenía ocho años y voy a llevar un interno a los guisuitos en Valencia. Brinés pertany a la generació del 50 per naixement, perquè, a més, les seves obres s'inicien a l'època en què s'inicien les del 50 per una sèrie d'afinitats. És un nen de la guerra civil, tot i que ell passa a la guerra civil fora, en gran part, a Marsella, després al nord, però, clar, la guerra civil, evidentment, l'impacta com impacta els altres autors, per això van ser definits també com a Niños de la Guerra. Fui Juan Ramón Jiménez més al·là de su temps biològico. Su lectura es convirtió en una adicció i n'unca he gozado tant com a lector. Per a los que empecemos a escribir a final dels 70, a principios dels anys 80, el Grupo del 50, la generació de Paco Brinés, va ser un punt de referència fundamental. Son nostres maestros. A todos ells mantinrot un caràcter molt consciente sobre la poesia, haciendola no solo comunicació, sino també conocimiento interior. En un moment en què la poesia, llamada social, estaba declinando, y la generació de Brinés, la del 50, intenta una poesia que, en un moment és de testimonió, pero por otro lado es de reflexión fundamentalmente moral, es decir, del sujeto en la sociedad histórica de su tiempo. Bride, efectivamente, dentro de este grupo, ya situándolo fuera del grupo catalán de Barcelona, es sin duda quizá el poeta que más se abre a una poesía moderna europea. Mis primeros poemas, a pesar de su exagerada mediocridad, me depararon una experiencia mágica. Supongo que entonces sólo comparable al uso sexual del cuerpo, si el hallazgo de un tan refinado placer hubiera conllevado la creación de una criatura deseada. La vida no me había concedido hasta entonces una emoción más plena que aquel encuentro secreto de mi soledad con la palabra. Ello sellaba extrañamente mi existencia, pues me otorgaba un personal destino. Mi padre hubiera deseado que yo me dedicara a la exportación o lo que sea, es decir, que estudiara económicas, pero a mí me gustaban las letras. Y entonces yo quise ir a Salamanca por el prestigio que tenía Salamanca. Salamanca y luego también vivir libre y volver en cuenta, ser yo. Y conoces a alguien, gente que quieres y que te quiere, porque estás helada de enamorarte, pero no es el amor ya el que se te impone de afabinear, sino el amor de la pareja. Es otra cosa muy distinta. Luzes más, pero también cosas más. En Berín es el deseo, el amor físico, la belleza del mundo, la belleza de los cuerpos, es fundamental. Es uno de esos instantes por los que merece la pena vivir. Nadie como él ha cantado la belleza del cuerpo, la belleza del Eros, la belleza del compartir el cuerpo en el amor y el sentido que da eso a la vida. La cama está dispuesta, blancas las sábanas y un cuerpo se me ofrece para el amor. Abramos la ventana, entre en calor y noche y el ruido del mundo sea solo el ruido del placer. Que no hay felicidad tan repetida y plena como pasar la noche, romper la madrugada con un ardiente cuerpo, con un oscuro cuerpo de quien nada conozco, sino su juventud. Yo hablaría de la intensidad, de la profundidad con la que un poeta conecta. Cuando el poeta se vacía de sí mismo, que es algo que tampoco puede hacer a voluntad, cuando ocurre, cuando ese don de la abriedad, ese rapto se produce, el poeta desaparece y a través de ese canal limpio aparece la poesía. Con su voluntad propia, con sus objetivos, con su verdad, que ya no es la verdad personal de alguien, sino la verdad poética que en ese momento, a través de esa persona, aparece como una última hoja dentro de una tradición poética. A mí me queda poco de vivir porque tengo 88 años entonces yo el futuro que tengo son los premios que voy a hacer que me darán experiencia de existencia de otros poetas a los cuales yo les he dado la mano y se han cogido a ella como a mí me dieron la mano y me cogía a ella y así vamos que han dado la mano unos a otros. La Fundació Francisco Brines va néixer de la voluntat del propi poeta de fer, d'alguna manera, l'objectiu de la Fundació una de las cosas que hemos hecho importante ha sido la catalogación de las obras que tiene pictóricas porque también se va a hacer un estudio completísimo de la biblioteca pero yo me centré en la catalogación de las obras de arte que tiene y lo que hice fue conseguir unas prácticas de alumnos para que fueran a Elca y pudieran ver la obra pictórica y hacer fichas catalogación estado de conservación toda la información de por qué se compró esa obra que poca la compró Nos reuníamos para ver exposiciones extraordinarias en las galerías de arte de Madrid que eran espléndidas y hemos tenido relación naturalmente con muchos pintores y pintoras fíjate el entusiasmo que ha tenido con Carmen Calvo que para él es una verdadera pasión No todos los escritores saben ver y saben apreciar pero él hablaba curioso de las luces y las sombras que además es un tema muy pictórico y claro coger la obra de Paco Brines y llevarla leerla y de alguna manera pues plasmarla ha sido no un reto porque realmente son dibujos muy rápidos pero sí siempre es que piensas lo valioso que es esa escritura y tú vas a hacer ahí tu intervención siempre hay ese respeto la poesía de Francisco Brines tiene muchos momentos pictóricos incluso cinematográficos creo que es un gran creador de paisajes y de escenas en ocasiones ha dicho que el lector necesita algún estímulo visual subí hasta la colina para mirar el ancho río la ciudad rosa los montes de cipreses mientras caía el sol era fiesta los grupos bajaban de la luz con alegría voces altas felices libres regresaban al valle y advertí que un extraño con los ojos muy fijos miraba el sol las torres eran pavesas ya del aire miradores de un fuego muy oscuro temblaban los cipreses en la línea del monte mientras yacía el río ya quemado muy lejos se perdían las voces también era extranjero se acercó a un árbol y arrancando unas hojas de laurel avanzó por el parque y desvelé el misterio de su quieta mirada en todos los lugares de la tierra el tiempo le señala al corazón del joven los signos de la muerte y de la soledad el arte en general te hace ser amigo primero de gente mayor como yo poesía un sueño hierro alexandre tres poetas estupendos poetas magníficas personas mayores que yo y con los tres he tenido una amistad muy íntima en un sentido de profunda y he tenido mucha suerte yo he tenido en lo que más suerte he tenido ha sido en los amigos a mediados de marzo la pandemia de COVID-19 paralizó nuestras vidas mantuvimos el contacto con el poeta pero hubo que esperar trece meses para volver a entrevistarle Brines pulverizó la distancia en un instante y retomó la conversación hablándonos de sus dos años en Inglaterra tras ganar el premio Adonais con su primer poemario a mí me propusieron en Madrid ir a Oxford ¿de dónde venía la propuesta? de Valente ¿del poeta José Ángel Valente? sí porque Valente había estado de lector en Oxford ¿y cómo fue llegar a Inglaterra a mediados de los 60? un universo tan distinto en libertades a España sí porque España entonces no pensabas que era Europa parecía que cuando cruzabas los Pirineos llegabas a Europa yo no quería que me tomara por inglés porque no soy inglés es evidente soy demasiado moreno eres demasiado moreno el paso y el exilio y los relatos del exilio de Fernuda yo creo que atraían Inglaterra es un país que atrae siempre pero yo creo que Paco Brines quiso vivir esa experiencia entre literaria rememorativa de homenaje a Fernuda de homenaje a la literatura es decir hay muchos ganchos él tenía allí luego la presencia cercana de Claudio Rodríguez que estaba en Cambridge estabas allí en un sitio lleno de historia lleno de belleza y lleno de ceremonia él contaba su vida que luego la contó en sus poemas en Oxford como una parte de su educación pero también de su educación sentimental para mí es el narrador poético de estilo diferente por completo a Jaime Gil de Viedma o a Ángel González que mejor combinó en la poesía de entonces la modernidad por ejemplo de Elliot con la capacidad narrativa de cualquiera de los novelistas ingleses contemporáneos a él ¿no? hay pocos poetas que yo he frecuentado he tenido la suerte de frecuentar a Vicente Alexandre a muchos poetas Pablo Neruda José Luis Cano y varios que a veces son distintos en su vida privada de lo que tú conoces o lo que tú has pensado leyéndolo Brina no Brina es como un cristal que se ve dentro y fuera somos en la vida varios pero aparentemente unos ¿cómo hablan? a un poeta dígnos tu poética ¿cuál? hombre ¿tu poética? ¿o es que tú eres el autor de varias cabezas pues sí algo de eso ¿eh? por lo tanto te diré el que ahora soy o te hablaré del que fui lo que no te puedo hablar es del futuro que la poesía no siempre pasa per l'intel·lecte pasa per per en otras partes de la condición humana la emotividad sobre siempre el captar eso era molt d'Alexandre la poesía ha de emocionar no 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 ha de representar ideas ni ideologies sino ha de entrar per la vía de la emoción se toca a veces con el dedo el cieno y en el centro del mundo estás tan solo que tú mismo no vales no hay estima ni por la luz que el hombre no ha manchado ni por la oscuridad que al hombre oculta ya me diréis si así el vivir importa ni siquiera me sirve de consuelo saber que han de borrarse estos instantes en su totalidad y que tras ellos habré de oler las rosas nuevamente no vale más fortuna que infortunio pues la inutilidad que al fin aguarda no es menor por hermosa que por triste que alguien me dé y yo le arrojo el alma la intacta juventud que existir roba y otra vez la ignorancia me haga vivo a su regreso de oxford se instala en madrid y se integra en el círculo de amigos y poetas con los que comparte afinidades e intimidad publica el santo inocente y palabras a la oscuridad que obtiene el premio de la crítica en 1967 Paco Brines yo lo recuerdo muy bien en ese sentido era como toda esa generación eran muy del teatro eran muy teatreros primero porque tenían un amigo que era Nieva Francisco Nieva que era un gran autor de teatro y yo recuerdo que les veía pues a Brines Claudio con Clara Nieva Usoño José Olivio Jiménez y Alexandre iba mucho al teatro ¿Tú adaptaste al alcalde de Zalamea para la compañía nacional de teatro clásico? Sí para José Luis Alonso sí ¿Y cómo fue esa experiencia? Muy buena porque a mí el teatro me ha gustado siempre mucho y ahí tenía textos magníficos y el alcalde de Zalamea es un gran texto un texto maravilloso Al rey la hacienda y la vía se han cerrado pero el honor es patrimonio del arma y el arma solo es de Dios estoy en este rincón de mi pequeña biblioteca soy Vicente Alejandre y aquí es donde acostumbro algunas horas del día a leer no diré a trabajar ya les explicaré a ustedes después por qué Vicente Alejandre fue un amigo para mí de los más importantes que he tenido Alejandre era una persona que trataba muy bien a la gente y sobre todo escuchaba o sea el chico joven que iba a ver a gran poeta se encontraba que el gran poeta era el lector de él eso le emocionaba y él lo sabía y sabía que eso le estimularía y que haría que respetase la poesía porque la poesía lo hacía él respetable íbamos a visitar a Vicente con frecuencia al chalet de Benintonia y teníamos con él una relación epistolar muy fluida y muy abundante y en esas cartas a Vicente solían ir los poemas inéditos que cada uno iba escribiendo a medida que se le iban ocurriendo y antes de que formaran un libro todo joven poeta que quisiera o consejo o orientación o ayuda en su caso acudía a Vicente Alejandre que era el maestro vivo más importante que teníamos en España porque sabes que muchísimos de los poetas de su generación tuvieron que pasar al exilio y alguno había muerto Prindes me contó que cuando escribió Las brasas y lo iba a publicar se lo llevó a Vicente Alejandre para que le diese un último repaso a la estructura del libro y Alejandre yo creo que muy inteligentemente le dijo hombre Paco yo creo que aquí hay algún poema que podría algún ser querido tuyo causarle cierto malestar tú tienes mucho interés en causar un dolor de este tipo y él entendió perfectamente lo que estaba diciendo Leysandre dijo yo no tengo ninguno y eliminaré este texto y así lo hizo yo creo que es una prueba más de la delicadeza de Brines que es un ser delicado consigo mismo y con los demás él tenía una gran amistad y admiración por Vicente Alejandre y por Carlos Bolsonaro que eran los poetas séniores que él había conecido de jove y que también le van abrir la puerta del su espacio y le van ayudar y le van aconsellar y una mica el que habían hecho con él pues él también pero a parte de eso había la predisposición natural de Paco Brines a ayudar a la gente y a orientar a quien le demandara que no le costaba a gens El jurado propone la concesión del premio de literatura en lengua castellana Miguel de Cervantes correspondiente a 2020 a don Francisco Brines Mañó por su obra poética que va de lo carnal y lo puramente humano a lo metafísico lo espiritual hacia una aspiración de belleza e inmortalidad Salud un vino el vino es bueno ¿Cómo recibes el premio Cervantes y qué supone para ti en este momento? El premio Cervantes es un premio que ha señalado a un hombre con el logro literario percibes que has llegado al primer gran descanso de su vida por la escalera hacia arriba Ya la medalla es mía y por lo tanto de todos vosotros A Paco el éxito le ha ido de manera natural es más él en ese lado sencillo que tenía te decía muchas veces que el éxito llegaba con la edad que no había por qué buscarlo porque llegaba llegaba solo yo le decía bueno Paco te está yendo muy bien y me decía los años esos son los años nada más no es mérito de nadie eso lo hacen los años ya lo verás desde donde viene el éxito personal desde donde viene el éxito de un premio determinado es que el azar existe y el azar actúa y nosotros somos hijos creadores a veces inconscientes del azar y por lo tanto el azar hay que respetarlo respetarlo y aceptarlo y te roza con el del brazo aunque te dé un corazón y no lo dejes pasar no por nada para que tú continúes siendo porque el escritor es porque escribe mientras escribe mientras le lean después del libro La última costa que es su gran libro que es un poco un libro de despedida ya con este libro que efectivamente es un gran libro merecía ya el premio Cervantes allí pero por fin que le ha llegado porque esto consagra oficialmente internacionalmente en toda Europa la figura de un maestro de un clásico que es Paco Brines Yo soy un poeta temporal por lo tanto es el tiempo lo que más me interesó de la vida y también En Brines hay siempre la celebración, pero siempre desde la pérdida, ¿no? No hay la euforia ni la felicidad del tiempo presente, sino cuando esta felicidad ya pasa a otra cosa, ya es pasado y ya es pérdida. Brines representa el sentido elegíaco. Es decir, ese tema azoriniano del paso del tiempo, de la realidad casi como una cosa fantasmal. Eso es lo que Paco Brines siempre ha sabido encontrar en la realidad, nuestra condición de pasajeros en la misma. Y ha sabido expresarlo de una manera, yo diría, muy coherente y muy sólida. Porque por un lado hay lirismo, por el otro hay pensamiento, hay filosofía, hay también rebelión, no una rebelión de a gritos, pero una rebelión tampoco vería solapada, sino que el lector la puede entender. En el caso de Brines es una elegía muy especial. Brines es un poeta intensamente elegíaco porque antes ha sido intensamente hedonista. Ha vivido un erotismo desde una radicalidad, desde una pasión consecuente, desde un amor o desde unos amores en los que el cuerpo alcanza una importancia central. Y esa elegía no puede ser la misma que la del poeta que evoca una infancia bucólica lejana. Es una elegía mucho más intensa, más comprometida con lo humano, con lo pagano. Por eso yo, que mi poesía, soy negativo. Pero soy más bien negativo metafísicamente. Es decir, porque la muerte me quita la vida. Esa es la realidad. La disfrutada de vivirla. La vida como deseamos es lo que nos entristece. La primera vez que vi a Paco sonriente siempre, de la misma manera que sonríe ahora. Es una sonrisa llena de comprensión, de entendimiento. Y era realmente una mirada, porque para mí su poesía es una mirada. Y ninguna tristeza. Él acepta realmente la temporalidad del ser humano. Y esto lo aceptó a los 34 años. La poesía de Paco, como en todo clásico, lo que reverbera es la autenticidad. Para mí me decía una cosa que es que es totalmente verdad. ¿Qué hay más revolucionario que lo auténtico? O sea, a mí, por ejemplo, la poesía de Francisco Brines me emociona por la cantidad de vida que rebosa. Su propósito al escribir ha sido, y él lo ha dicho así siempre, elaborar una ética. Una ética en el sentido de, ¿qué hago yo en un mundo que es así y que tiene que ser así? Y ante el que yo tengo que adoptar una posición, que es seguir viviendo, ¿por qué, cómo y para qué? La hermosura de la vida no acaba, y así nos lo parece a los humanos. Y amamos las cosas que aquí se continúan, los cuerpos que ocuparán con más belleza nuestro sitio. Y vamos ya llegando a la quietud difícil, y aceptarán nuestro silencio, con comprensión, porque nosotros antes habremos comprendido y aceptado la noche ya sin fin ni sin estrellas. Quizás hayas venido, ahora que nuestros cuerpos se han amado con furia y alegría, para escuchar de mí esta verdad sencilla, y que aún desconoces. Ningún hombre es feliz. Brines nos dio la inteligencia para entender. Para entender que la literatura no había que exhibirla, sino que escribirla y disfrutarla. Su trabajo era pausado, porque trabajaba mirando, fijándose en la gente. No se movía antes de las nueve de la noche. Enseguida que había oscuridad, él salía a la calle y volvía cuando amanecía. A veces los poetas estábamos más que en la lectura poética, en la juerga y en la diversión. Y por la noche nos congregábamos en Oliver y nos congregábamos también en Boccaccio. Y bueno, pues teníamos en ese sentido encuentros expresivos y en muchos casos, además, fanfarronerías. Porque la coquetería poética era muy honda, muy profunda. Brines era, en aquel entonces, el alma silenciosa de las tertulias. Todo era feliz, si estaba por allí Paco Brines. Y no hacía falta que las risas fueran altas, ni hubiera carcajadas. Era más bien el placer de estar. Siempre estaba el fondo de la literatura, de la poesía, de la cual los dos éramos enamoradísimos. Y él, pues, tanto. Pero ya eso se mezclaba con la día nocturna. La noche era un mundo mucho más libre que el día. Y donde además la gente no estaba ocupada en los negocios, sino estaba dedicada al ocio. Todas las conversaciones podían ser eternas. Conversaciones de literatura, de libros, de pintura. Paco le gustaba mucho la pintura y a mí. Entonces, todo eso se iba mezclando. Y al mismo tiempo iban apareciendo, pues, el otro lado. Es decir, el lado de la sexualidad nocturna, que también era muy libre. Y la verdad es que todo el respeto que le teníamos como escritor se convertía en respeto humano y en amistad verdadera a la hora de poder compartir un viaje, una cena, una copa. Aunque yo era más de copas y Paco podía estar toda la noche bebiendo Coca-Cola. Era además un buen amigo. Un buen amigo que nunca negó un favor. Yo le pedí muchos favores a lo largo del tiempo. Por ejemplo, que fuera al fútbol para contarlo en el país. O que fuera a los toros para contarlo en el país. Y ahí sí iba temprano. Su marcha de Madrid dejó Madrid más solitario por las noches. Y un Madrid de menor calidad. Cuando tú lees a un poeta clásico y ves en el texto escrito algo que te emociona y que no lo habías oído, escuchado eso tan bien dicho como en ese momento. De cosas que ahora continúan ocurriendo. Te emocionan mucho. Te emociono más que si te habla un contemporáneo tuyo. El poeta griego y el de hoy son, en lo fundamental, el mismo. Porque la humana conciencia no ha variado en lo esencial. Y la existencia está cercada por los mismos enigmas. Es el poeta un ser esencialmente vacante. Alguien cuyo oficio consiste en contemplar el mundo o contemplarse en él. Y si el resultado poético es bueno, es para mí evidente que está siempre reflejando su tiempo. O quién sabe si en el caso de una obra excelente ayudando también a crearlo. En España, en el Renacimiento, hay un poeta que a mí me gusta enormemente. Que es el que más me gusta. Y es Quevedo. Quevedo es la vida. El otro es la religiosidad. Juan de la Iglesia. Poeta místico y santo y grandísimo poeta. Está un leopardi en Italia. Qué magnífico. Y con un obra de Shakespeare. Si está lleno de poetas. A cual mejor en el siglo XX hay dos que para mí han sido de una gran importancia. Una gran fuerza. La huella de la generación del XXVII está muy presente en la generación del fin. Y más concretamente, algunos de ellos, como es el caso de José Ángel Valente, Jaime Gil de Viedma y de Francisco Brines, la poesía de Cernuda es fundamental para su propia creación poética. De tal manera que cuando Paco estuvo aquí sintió una emoción maravillosa de poder ver y publicar una colección breve de poemas. La imprenta es la que había publicado todo aquel maravilloso grupo poético de los años XX. Fue una aventura estupenda para el Centro Cultural Generación del XXVII. El poder haber hecho ese puente entre los poetas del XXVII y los poetas de la generación del XXVII. que en esos momentos eran los grandes maestros vivos de nuestra poesía. He bajado del coche y el olor de azahar que tenía olvidado me invade suave, denso. He regresado a Elka y corro. No sé en qué año estoy y han salido mis padres de la casa. Con los brazos abiertos me besan, les sonrío, me miran. Y están muertos. Yo creo que lo que le caracteriza a la obra de Paco es que desde muy pronto empieza a dialogar con el Juan Ramón Jiménez simbolista y con el Antonio Machado simbolista. Conocimiento, ética, valor humano y un tratamiento de la vida que tiene que ver con las tradiciones de la literatura clásica. Francisco Brines es uno de los mejores poetas del Mediterráneo. Está a la altura de un Elitis, de un Catulo, de un Asafo. Comparte con ellos un sentido de la muerte, de la vida, de la palabra, una intimidad con el mar que se ve muy clara. La gran relación de Paco con la Grecia clásica pero vivida contemporáneamente era unos viajes en verano que Paco había hecho en el año 62 y 63, si no me equivoco. El verano de su juventud era ese, el viaje donde habían ido por Italia y luego a Grecia. Eso fue como un mito para Paco, era una especie de mito fundacional porque eso era Grecia, era el amor, era la juventud, era la belleza, era la belleza humana, la belleza clásica, los templos, las palabras. Paco no dejó nunca de recordar ese viaje. En su obra hay siempre imágenes de su mundo, su mundo tanto valenciano, tanto del Mediterráneo, de Italia, de Agrigento, de Roma, de Venecia, de Bérgamo. Son imágenes que le gustaban, las vivía, admiraba la belleza Paco en todos los sentidos. En el arte, en la vida, en las personas, en los libros. Y claro, no podía escaparse este sentido mediterráneo que era un poco su ser, su formación, su paisaje. No sé lo que persigo al convocaros en el largo camino hacia Corinto, en el reposo fresco de aquel mar. Testigo su pretexto. Mira, ciego lector, su cuerpo entre las aguas. Entre las olas rotas, el cuerpo derribado, al pie de la alta roca de Estirón. Y mírame en la arena, bajo el azul, a un joven, contemplador de su sonrisa viva, de su existente luz. Ahora que escribo versos, en la huérfana noche, en el naufragio del amor. Yo creo que Brinés es un poeta extraordinario, porque sabe captar la meravella del paisaje, porque está siempre pendiente de la belleza. Porque a mí me encanta, por ejemplo, como hace referencia a los olores. Pues eso es muy divertido, muy del lugar, ¿no? A veces al Brinés yo le decía que era el mundo de la flor de azar, y es verdad. Cuida el lenguaje como muy pocos lo hacen. Y tiene una sensibilidad muy especial para todo lo referente a darle vida al paisaje. Que en él no es paisaje, es alma, como en Machado. Y yo creo que Paco, inconscientemente, ha aprendido muchísimo de ese machado delicadísimo, de los atardeceres, de los amaneceres. Y él canta su tierra, la tierra mediterránea. No es una descripción d'un paisaje, sinó es el paisaje como correlato objetivo de sus estados anívicos. De la seva manera de sentir i d'interpretar la vida, en ese punto de meditación y sensualidad que tiene la poesía de Brinés. Cada visita a Elka ha sido una ocasión para entender el universo de Brinés. Esa naturaleza acogedora y abundante habla también del ser que habita en él. Invita a disfrutar la luz de cada hora, el viento en los árboles, la calidez de la conversación. No quieres marcharte y entiendes que él desease regresar. La vuelta a Elka ha sido la reconversión también del espacio de la infancia. Porque en el fondo, la patria de cada uno de nosotros, la primera patria de cada uno de nosotros, es la infancia. Y Paco no vuelve para recuperar su infancia, evidentemente no. Pero sí el espacio donde él sintió el paraíso. En Elka transcurrió lo mejor de mi infancia. Pues desde ese lugar me dispuse a contemplar con sosiego y temblor el mundo. El exterior y el de mi cuerpo y mi espíritu. Para mí ha llegado a simbolizar el espacio del mundo. Allí lo descubrí deslumbrante y eterno. El cuadro que tengo detrás mío se llama Elka, que es exactamente como se llama la casa familiar. Está en la parte más grande que es la noche y la otra parte es el atardecer. La parte dorada es el ciprés de Elka, que siempre ha sido el símbolo, la casa y el ciprés. El camino de las rosas es detrás del ciprés y ese se llamaba el camino de las rosas porque en la época de mi abuela ella plantó ahí muchísimas rosas. Mi tío y mi abuela, o sea, su madre, estaban muy unidos. Y él siempre estaba en la pinada que hay nada más entrar. En su hamaca azul se pasaba toda la tarde hasta ya al anochecer, pero observaba mucho. Entonces a mi tío le encantaba ese espacio, ese paisaje, el mongo que se ve. Es también un espacio muy tranquilo, muy sosegado, con esa terraza que puedes pasear y pensar. Paseo en la terraza y es un mayo de sol, de azul sosiego, de cantos en las ramas y de súbitos vuelos. Agua que suena en mis oídos porque cae en el agua y hay ancha soledad en este corazón antes poblado. Me llegan oleadas de amor, acarician mi piel y sé que es tu presencia que me mira desde la ciega eternidad. Te necesito, ven, acerca mi cabeza hasta tus hombros. Mi cuerpo ya está anciano y si tú estás, lo miras como a un niño que está creciendo a prisa, como sube el rosal y son sus rosas bellas, huelen y te acompañan. Me diste la existencia y acaso porque fui, fue más feliz la tuya. Hoy se apaga la tarde con lentitud, se acerca hasta el vacío y el día que se acaba ha sido muy hermoso. Las figuras del padre y de la madre de Francisco Brines son fundamentales, no solamente en el desarrollo de la persona, sino también en su obra literaria. Esas figuras aparecen en algunos de los mejores poemas de Paco. Yo viví una infancia feliz y por lo tanto me creó un escudo defensivo. En tu obra el amor tiene una presencia constante, muy intensa. Sí, porque para mí ha sido lo más importante que he tenido en el sentimiento. El sentimiento amoroso es recogido, es sagrado, porque es una diosa o un dios que tú haces a tu medida que lo creas y lo amas como es. Por eso, cuando viví el amor, viví una cosa que no había vivido y que no volvería yo a vivir. Una emoción así tiene que ser expresada. A veces por palabras, eso es lo que ocurre al poeta, son palabras y gestos y conductas y silencios. La palabra nos hace poseedores del mundo. El poeta la está siempre desvelando y penetrando con ella la alegría, el misterio, el azar o el dolor, es decir, la vida profunda. Y en el proceso, una incipiente y terca rebeldía se cobijaba en la levedad de los versos. Y la poesía, gracias a ella, se hacía virtud cardinal, fortaleza. Pero para mí las palabras de los poemas no son gratuitas, reflejan la verdad de la persona. Mira, yo creo que las palabras que escribe el poeta son confesionarias. Se tiene que confesar de lo que la sociedad, porque es un acto de sociedad, rechaza. Y entonces se presenta y solo cuenta a la persona silenciosa que no juzga, que te va a dar el perdón de ser tú el que eres. Si el que es da amor y recibe amor, que mal hace a quien, quien se escandaliza, los que se escandalizan de todo. Vives ya en la estación del tiempo rezagado. Lo has llamado el otoño de las rosas. Aspiralas y enciéndete y escucha, cuando el cielo se apague, el silencio del mundo. Yo ahora estoy en la vejez. Estoy tocando lo que tiene que venir, que es la muerte. Y la muerte que es la ruptura trágica de todo lo que existe. Y por lo tanto, nada queda en él de afirmación. Pero el conocimiento de la vida es muy, muy emocionante. Porque la vida es maravillosa en la alegría, en el goce y en el dolor y en las creencias y en las rupturas de las creencias. La vida es un vendaval que el individuo lo lanza por el aire y no sabe si llegará al mar y se ahogará o se dará contra una peña. Las palabras siguen cumpliendo hoy como ayer el desvelamiento de lo desconocido y profundo que lo sagrado lleva implícito. La poesía posee una ética que ayuda al lector a ser un mejor ciudadano porque cultiva una tolerancia personal que le hace ver pertinente lo que el poeta comunica. ¿Hay algún aspecto que te hubiese gustado abordar y no has abordado o que te hubiera gustado o que te gustaría volver a hablar sobre él? Yo creo cosas que no costaron a mí mucho decirles por principio, pero no lo dije. Las cosas que uno, importantes, tiene de lo que hemos hablado. Antes. Antes 올라viso, tiene de lo que me ha comentado en los meses que lleva consigo y que no los ha dicho claramente y quiere decirlas hasta el día que les dice. Y entonces ya les dice continuadamente. Por lo tanto, yo no creo que tenga ninguna otra cosa que no haya dicho y que desee. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.